A las 3 y media de la mañana en jurisdicción de la comisaría cuarta, se toma conocimiento que en la calle Juncala en 1400 requería la presencia policial por cuanto había una femenina totalmente alterada, golpeando la puerta de un inmueble. Se acerca el personal policial, constata la presencia de la femenina y trata de apaciguarla, pero acomete contra el personal policial, contra un uniformado, lo rajuña en su rostro, por lo que inmediatamente es detenida y trasladada a la comisaría por atentado, resistencia y lesión a la autoría. Posteriormente se recibió la denuncia formal al propietario del inmueble donde estaba esta mujer golpeando la puerta, y se le recibió una denuncia por daño, ya que esta rey de las patadas y los golpes que efectuó contra la puerta de la vivienda dañó parte de la misma. Hay una cuestión familiar de por medio, el hijo del damnificado en este caso tiene un hijo en común con esta mujer y ya se mencionó que existía una prohibición de acercamiento, que estaba vencida, pero que esta mujer cada vez que está bajo el efecto de algún tóxico va y realiza la misma maniobra. ¿Estaba alcoholizada la mujer? Sí, estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Se sabe la edad de esta mujer? 26 años. El empleado policial, bueno, está con las lesiones que se han viralizado en el rostro, están interviniendo y le están haciendo los estudios correspondientes.